Hola a todos, queremos contarte una cosa. Por primera vez decidimos participar en el Ranking de Innovación de la ANDI. Esta es una iniciativa que desde hace 8 años reconoce los esfuerzos que las empresas hacen en términos de innovación. Reconocen su impacto, reconocen sus capacidades, reconocen las inversiones que hacen en ciencia, tecnología e innovación. Sorprendentemente nuestra primera participación quedamos dentro de las primeras 60 empresas que tienen reconocimiento en su estrategia de innovación. Para esta oportunidad obtuvimos en el Ranking el puesto número 39. Además la ANDI quiso hacer algo diferente este año y es que creó 4 arquetipos de innovador. La Fundación Santa Fe Bogotá estuvo reconocida en el top 10 del arquetipo de inventor. El arquetipo de inventor busca reconocer a las organizaciones que usan la ciencia y la tecnología para generar mejores experiencias o experiencias innovadoras en las organizaciones. Este reconocimiento es una motivación más para que sigamos transformando el conocimiento que generamos todos los días en mejores desenlaces y mejores experiencias para nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!